Mi felicidad ya tiene nombre y apellido Se llama como tú, puedes ver que estás conmigo No paro de reír, tú me alegras todo el tiempo Siempre me pones de bueno, si ando de mal genio Tú me has enseñado calma al tiempo, buena cara Que los hechos cuentan más que las simples palabras Hasta me hice una persona súper positiva Y yo que pensaba que el amor ya no existía Pero con tus besos resolviste mis problemas Porque yo de ti recibo amor a manos llenas Y es que tus palabras me alientan cuando ando triste Soy muy diferente desde que tú apareciste Todo lo que hago siempre pienso en ti primero Porque no quisiera lastimar tus sentimientos Vivo para ti para que no te falte nada Quiero estar contigo en esta vida Todo el tiempo en las buenas y en las malas Tú me has enseñado calma al tiempo, buena cara Que los hechos cuentan más que las simples palabras Hasta me hice una persona súper positiva Y yo que pensaba que el amor ya no existía Pero con tus besos resolviste mis problemas Porque yo de ti recibo amor a manos llenas Y es que tus palabras me alientan cuando ando triste Soy muy diferente desde que tú apareciste Todo lo que hago siempre pienso en ti primero Porque no quisiera lastimar tus sentimientos Vivo para ti para que no te falte nada Quiero estar contigo en esta vida Todo el tiempo en las buenas y en las malas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!